Bueno mis amigos, para todos los que piensan que los galleros somos viciosos y puras cosas malas, nosotros siempre nos dedicamos a lo que es el trabajo y la disciplina. Por aquí nos cayó un tormentón y por aquí ellos tienen que comer a sus horas. Por aquí está mi parejita de Kelso comiendo, miren como tenemos todo encharcado. Esto es así mis amigos, ellos comen, llueva, truena y relampaguee. Ahí a sus horas. Miren como quedó su comedero de este, lleno de agua, tormentón que nos cayó. Como les comento ellos tienen que comer. Esto de ser gallero es mucho trabajo, mucha disciplina. No es fácil andar con los animalitos, más en este tiempo de lluvias. Y en vez de decir, da mucha tristeza, pues verlos muy mojadas sus camas, sus lugares donde están ellos. Pero tenemos que batallarle un poco con la lluvia. Por aquí no nos deja de llover y para seguir trabajando. Miren por aquí seguimos echándoles de comer a los animalitos. Nos ha ayudado bastante, bastante por aquí. Pero hay que echarle ganas. Espero que todos mis amigos hay galleros que están pasando igual con las mismas condiciones. Ojalá no se les enferme sus animalitos porque si es bastante agua. Miren por aquí les muestro una camadita de pollo chicos. Ojalá se nos logren. Como les repito, pues nos ha llovido bastante. Pero ellos van muy sanos. Ya con los cuidados que les hemos estado dando. Pues hasta ahorita no lo han resentido mucho. Pero miren que chulada van. Puro podito, así recata. Miren su labirita que los mones tienen. Miren también tenemos esta camadita chiquita. Ojalá se nos logren todos porque está difícil ahorita la situación con las lluvias. Miren que chulada van ahorita. Puro facilito recata. Miren.